Fernando, nos dijeron que había alguna sorpresa por allí en Santa Cruz de la Sierra. Sí, en la plaza de Santa Cruz de la Sierra. ¿Puede ser? Es ley del cruceño, es ley del camba, es ley de la gente de esta tierra ser hospitalaria y aparte la alegría. Es un pueblo terriblemente alegre. El carnaval más divertido se vive en esta parte del país. Y hay unas bandas que ahora están presentes también, las hemos rescatado, en la plaza principal que se acercan a las familias y por algunas monedas tocan música tradicional de Santa Cruz. Se los presento, son las bandas Buri, muy tradicionales. Y estas bandas, estas bandas se las puede ver en los barrios, en la época del carnaval, tocando las puertas de las casas y teniendo su repertorio para que los vecinos también, por algunas moneditas, les diviertan la tarde. Es algo muy común de Santa Cruz con esta postal que es hermosa, para que conozcan un colectivo americano que se vive así. Es espectacular.